¡Vamos a ir a la iglesia de Ano Freaky! ¡Aquí es el piano Freaky! ¡Aquí es el Chambico! ¡Hacemos un modo de decir que todo el mundo! ¡Para todo el mundo aquí! ¡Yeah! ¡Vamos aquí en un pedazo de rata! ¡Vamos a ver los partidos de radio esta noche! ¡Un buen trabajo para ellos! ¡Vamos a hacer un poco más de rato! ¡Ya! ¡Oh, y que me hable! ¡Au! ¡Ya! ¡Gracias por ver el video! Eves, la razón la log gouvernementimos conETた ¡Aca en cuatro la valla! ¡Gracias al cabrón de esta noche! ¡Aca en cuatro la�! ¡N supera la vol Deutschland! Eves, la razón la log quite sobre todo el globo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!